La plantilla del Viveros Más de Valero celebra el debut de Borja Garnes en la portería del primer equipo del club. El pasado sábado se consumó el debut de un canterano más en el primer equipo del club deportivo Fútbol Sala Segorbe. Y es que en los minutos finales del encuentro que el Viveros Más de Valero jugó ante el Pou Escorial Fútbol Sala, Borja Garnes saltó a la pista para disputar sus primeros minutos en segunda división B. Tras un mes y medio de entrenamientos con la primera plantilla, Borja obtuvo su gran premio y pudo debutar en Segorbe ante su afición, defendiendo la portería amarilla en un encuentro oficial en la categoría del bronce del Fútbol Sala Español. Además, una vez sonó la bocina, sus compañeros tuvieron el detalle de felicitarle por todo lo alto, en un gesto que demuestra el gran ambiente que se vive dentro del vestuario segorvino.